Música Somos militantes disciplinados, seguimos el alineamiento del Comandante Supremo Hugo Chávez Frías y comprometidos con la revolución. Tú esto no lo vas a ver en un partido de derecha, tú no vas a ver un fascista depositando por su partido. Tú de aquel lado lo que ves es odio, de este lado ves amor, cariño y por eso acudimos hoy ante esta institución financiera recuperada por nuestro Comandante Supremo a acudir a nuestro día de salario por la revolución. Música Considero que debemos retribuir al proceso revolucionario de alguna forma, no solamente en el día a día sino colaborando con el partido en aquellos momentos cuando se le necesita. Música Los partidos anteriormente se obtenían recursos financieros, inclusive de sitios de forma desconocida y el PSU es un partido socialista abierto, transparente, donde los propios miembros de ese partido, de cual forma parte, nos sentimos orgullosos de poder colaborar con un día de salario para los objetos del partido. Música Música Música